Una vez más los taxistas dan de que hablar. Cinco sujetos del sindicato Andrés Quintana Roo a bordo de una unidad de alquiler descendieron en una calle entre avenida Politécnico y calle Andalucía con armas blancas y de fuego para agredir y amenazar a las unidades de mototaxis. Durante la agresión les cortaron las llantas de sus unidades para después retirarse y posteriormente con otras unidades con los números económicos 9922 4797 9474 para nuevamente agredir a los conductores y dañar los mototaxis. Uno de los agredidos afirmó que fueron amenazados por los taxistas diciéndoles esto es para que sepa tu representante del sindicato de confederación obrera revolucionaria. De manera simultánea se reportaron las mismas siete unidades realizando el mismo modo perandi en el fraccionamiento paraíso maya y kusamil. Gracias a los testigos en el lugar de los hechos se pudo identificar a las unidades responsables. Fueron detenidas y presentados ante el juez calificador del Ministerio Público.